Dentro de las instalaciones portuarias, existen temas de gran importancia, como lo es contar con la infraestructura apropiada, ya que se convierte en un punto clave para que las navieras elijan ese puerto frente a otros, teniendo en cuenta su ubicación estratégica y las rutas de acceso que éste pueda llegar a tener. Pero primero definamos, ¿qué es una terminal portuaria? Podemos definir terminal portuaria como la instalación o conjunto de instalaciones portuarias que constituyen la interfase entre el modo de transporte marítimo y los demás modos de transporte. No debemos confundir puerto con terminal portuaria, pues un puerto es el conjunto de distintas terminales, instalaciones y sistemas auxiliares que posibilitan la actividad del propio puerto. La terminal es por tanto esencial en el funcionamiento de un puerto tendiendo a especializarse en un tipo de carga, mercancía general, granel sólido, granel líquido, contenedores o pasajeros, y subtipos de las mencionadas, hidrocarburos, GNL, carbón, etc. Debido a su importancia, el resto de elementos del puerto deben posibilitar su funcionamiento de forma segura y eficiente. Por lo tanto, para hablar sobre la importancia de las instalaciones portuarias tenemos que saber que, en el escenario mundial, el crecimiento del intercambio comercial ha generado que los diferentes actores u operarios siempre se interesen por tener las mejores instalaciones y así poder atraer mayor tráfico y tener la capacidad de atenderlo. Uno de los pilares de la política de comercio exterior en un país moderno es el aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Contar con tecnología de punta facilita el proceso que debe complementarse con la oferta de productos con mayor valor agregado y más competitivos que se inserten en las cadenas globales de valor. Teniendo en cuenta lo anterior, las instalaciones portuarias nacionales han venido trabajando los últimos años en desarrollar e implementar planes integrales para lograr la eficiencia y aumentar la vida útil de las infraestructuras portuarias. Con esto le apuestan a mejorar su desempeño dentro del comercio exterior haciendo que los bienes se mueven de manera rentable hacia y desde el resto del mundo. Y para ello, se debe le apostar a emplear la inspección no intrusiva como herramienta que tiene como objetivo incrementar la competitividad nacional, reducir tiempos y costos de trámites aduaneros en los procedimientos de reconocimiento simultáneo a las mercancías, dentro de las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero en los terminales marítimos. De esta manera Colombia busca una modernización y digitalización de los procesos. Es importante resaltar que la implementación de inspección no intrusiva no puede generar un costo adicional para quienes ingresen mercancías por las instalaciones portuarias. Si bien este método implica para los puertos una alta inversión monetaria para adquirir las herramientas necesarias. Con el paso del tiempo esto se vería reflejado en las utilidades obtenidas por las operaciones que se realizan a diario. Si el video te resultó de utilidad, te agradecemos si le das me gusta para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes. Nos encantaría leer tus comentarios sobre el tema y si has tenido alguna duda respecto a estos puntos mencionados. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.